¿Cómo están amigos? Acá les habla Eduardo Macé y este video es una invitación especial. Imagínate un evento que se enfoca en la felicidad, en la ciencia alrededor de la felicidad, que reúne a los cerebros más importantes, a la gente más destacada en este campo, donde yo tengo el orgullo de ser uno de esos invitados, uno de esos exponentes, y vamos a tener la oportunidad de convivir con John Aker, con Ravi Shankar Shankar, con Sonia Ludomirsky, con Paul Dolan, entre otros, Talvin Shahar, compartiendo conocimiento, enterándonos de lo que está ocurriendo, escuchando de los nuevos descubrimientos de que dice la ciencia, las investigaciones sobre esto de la felicidad, para explorarla en diferentes ámbitos. Vamos a ver cómo aplica esto en el mundo corporativo, cómo su impacto en el mundo financiero, sus aplicaciones en el mundo educativo, cómo entra en todo esto la psicología positiva, la educación holística, la medicina preventiva, el efecto que tiene en el liderazgo actual, a nivel personal y a nivel corporativo, los avances tecnológicos de cómo están afectando a nuestra vida actual, en la salud, en la mente, y todo esto, la cita es en Miami, del 17 al 19 de marzo, el evento se llama Wohasu, World Happiness Summit, y les habla pues el embajador del World Happiness Summit en México, Eduardo Macé, y quiero invitarlos, el sitio web es happinesssummit.world, happinesssummit.world, descubran más, van a ver noticias, van a ver publicaciones, va a estar en la radio, los que se animen pueden de todas maneras escribirme a arroba, perdón, pueden escribirme a eduardo arroba, eduardo macé con doble s punto com, o a info arroba, eduardo macé con doble s punto com, para darles información al respecto, y bueno pues espero verlos en este evento, de gran gran importancia, les envío un saludo, Eduardo Macé, y nos vemos en el World Happiness Summit en Miami.